Muy buenas tardes, suscríbete a este nuevo video en Battle Tactics temporada 15 de la 1 Exactamente, ah por cierto, salió un nuevo Step Up Gang Que en el que aparece Kula Daimon Kula Daimon No me niña, Charlotte Y también Fio, pero de ser electricidad Pero exactamente como no aparece Sale el otro rojo, tendré que mantener guardadas las medallas Por cierto, los nuevos buffers que le pusieron a los personajes Están, no los analicé, pero Tienen aquí los videos de YouTube de Orlando Y están 5.000 para saber cuáles son mejores No sé si está bien organizado, pero Tengo al mini OVNI para que así pueda Le caudar 198 de A por el daño que puede infligir Cosa de un crítico Pero exactamente tiene muy poca vida Tiene que volar desde arriba para que así pueda sufrir ¿Para qué se puede atacar? Por cierto, de un momento a otro Las tareas también están terminadas Pero está todo bajo control Y con las terminas sí puedo hablar más tiempo con ustedes Para no quitarles lo divertido a la vida Ok, si les parece buena, una buena idea A ver, ¿por qué tarda tanto? Si está aquí en la sala de esta y no me carga la conexión Por cierto, grabaré el otro mazo Porque el que formé de seguro está bien formado La verdad es que por eso Porque el mazo que formé de esta Está algo bien formado Pues, o si quieren, porque Como decía que grababa en el primer día De la nueva temporada Voltax Los dos por eso Exactamente, no lo hice Pero voy a grabar el otro Por si quieren Porque es una decisión que yo tomé Y de eso está bien formado Bueno, esa es la persona que tengo ¿Qué onda? ¿Por qué no me carga? Un momento Tiene que hacer esto para que así pueda cargar Tengo a la tortura de piedra El helicóptero Del ejército rebelde Alza nubia Al comando Al camello slug El invasor al lado Gran caracol Fio Eric gorda Fio gorda Y a la unidad artillero Vale Lamento que se demoró en encargar Porque algo pasó en la colección Ok Fue algo Una pérdida de tiempo Pero Perdón De acuerdo Ahora que tenemos que jugar A ver A ver A ver La última de cuántas Tengamos Vale El hiro Ay Personajera Alto Son mucho Vale No va a ser difícil Si usa el soporte de falla Usa el ataque especial Todo el rato El ataque especial Si usa el ataque especial Todo el rato La X Me está en retaguardia No Le procederá Usando el ataque especial Y así Nosotros se morirá A ver Vamos cuánta suerte Vamos a tener Hoy día Ay no ganes Me da mayor El precio de up Vale Lo bloqueó Ay lo mató El toque Pero Pero costaba Un momento justo Ahora sí Podemos recordar más Up Tiene poca vida Así que se muere fácil El mini off Y los mata Un toque Porque el causario crítico Es la ventaja Para poder aguantar Vale Tiene al profesor Yo también Yo tengo a dragon off El profesor Duplica A una unidad Aleatoria De tu mazo Pero escoge una sola Vale Con dragon off Le quitará toda la vida A los de up Alto Y así Los mata fácil Vino Mató a Allen Al cyborg Allen on air Y se murió fácil Vale Lanzó otra vez Al Tiene 14 Usos En la pastidaria Eh La pastidaria El profesor Las ha dejado Mola la tortuga De piedra La idea A recomendarles Es Dragun off Y El profesor Ok Vale Las haces Júpiter La mitad De esta guardia Lanzó A dos Cybos Si matan A la imagen El ataque Si sigue Les causará daña Así Para matarlo fácil Vale Las cae encima Mola la retaguardia Perfecto Ay Ay no Aparece más enemigos De alto El Daimange Los puede empujar Mola el Daimange Y les cae encima Wow Saltó Y pasó por debajo Mola el rey Júpiter No sé si el Daimange Moría en el cielo Del ataque especial Al lanzar El ataque especial Moría en el cielo Porque igual El Daimange No se va a lanzar El ataque especial Porque el Daimange De su secreto De una temporada De hace meses De Battle Tactics Era bastante profesional El ataque especial Era bastante Bueno Bueno Lo mataban fácil Y lo mataba Ay Dios Júpiter Como los atuede Igual No alcanzan a atacar Vale La visión El ataque De la visión Láser Del rey Júpiter Al afectarle A Daimange Ahí Ahí muestra El ataque Se hicieron Y así Podemos avanzar Más Cuidado Le quitan Uy 729.000 Vale Morirá Murió Ok Es que no Paran de bloquear Como tiene El partido El profesor No para De producir Tanto El profesor Dos a la vez De alto No pueden defenderse Muere la tortura Quedan dos minutos Pero no pueden defenderse Más No pueden defenderse Más Cuidado Familia No Vamos a perder Vale Voy a jugar Otra partida La siguiente oportunidad Pero si pide No Tendré que Iniciarlo Porque no sé Si te había Formado Este Depende Que sea Víctor La derrota Pero igual Tengo que Iniciarlo Por cierto Por cierto Exactamente Vi El Más Cuales Sobre youtube Exactamente Ay El chipeo Bueno Yo fui el primero Que fumé el chipeo De Dylan X Lisa Incluso el de Dylan X Nica Y Dylan X Violet Y encontré el video De youtube Que iba inspirando Pero yo fui el primero Que lo fumé No es por presumir Pero fue mi imaginación Exactamente Por cierto Ay Vi Algo turbio Vi Una imagen De la regla 34 De Kung Fu Wah De Tiyanix Hero How Y Ay Pero mal Que youtube Quien subió Esa imagen A youtube La censuró Porque eso Es lo Pelanoma De youtube Ok No acuerdo Vale El video Va a durar Demasiado Porque Las partidas Duran mucho Porque Como Además Eh No Aguantan Toda la costa Para que Puedes Sobrevivir Pero es Muy Dejasco El invasor Cuando muere Salen Gusanos Dentro Que al explotar Cae su daño Bastante Grande Tira Comando Yo tengo Yo tengo A la unidad Artillera Del comando Vale Y a Dragunov Vale Me quitará más vida Vale Dragunov Besión especial Y el artillero Del telemaico Perfecto Vale Deféndose a toda costa No worry No worry Oh my god La defensa Es lo primero El ataque Es muy Muy brutal Ok Exactamente El generador Ataca Del Del Le quita Mucha Ahí A la Tira De explosivo Ah Y los Aturve Hay dos Dimangis Lo bueno Que ese personaje Que ataca Del Ejército Telemaico Asesina A la unidad Artillera De Telemaico Es que Es del Comando Si tienes La unidad Artilleros Del comando Es el Doble De ataque De las Señores Artilleros Ok Exactamente Vamos A toda Cuesta Depende De cuánto De fuerza Hacemos Para Poder Tener La victoria Vamos A darle Familia A darle Pero De Exactamente Vamos Ok Si Si Tiene Una Vida El Daimangis Y Se Tiene Que Pese Más Rato Exactamente Si Pueda El Te Permitirá Caer Hay Tres Daimangis No le Afectan Daño Por eso Muere Hace El Ataque Sucede En Un Mal Momento Aquí Tiene Adalena Y Atacos De Atrás Y También Tiene Aversión Cyber Por eso No pueden Defensar Una Cuesta Bastante Lejana Y Brutal Adalde Familia Estaba Avanzando Estaba A mitad Del Mapa Este Te Poder Vuelve Perfecto Para Cometer Hasta Asesinato Porque La unidad Vecina Ya que Todos Tienen Muy Poca Vida Y Es que Vuelve Tan Rápido Demasiado Vale El Ataque Especial Afecta Al Daimangis Pero Como El Batate Lejo El Ataque piso por eso le afecta en un mal momento y es por eso que le quita tanta vida Es un mal momento para poder hacer ataque y suicida Un minuto con 15, no sé si han aguantado del todo Ay no, lo maté en un momento Vamos, que a un minuto Vale, esto va a ser una jascoria muy brutal Ya está de la base, quedan 50 minutos No, esta temporada se perdura demasiado en las partidas Es porque es una durabilidad bastante grande y por eso que dura muchísimo Fuera No, vamos a perder En este preciso momento y no es la probabilidad de que la pueda conseguir Espero que sí Bueno, el universo lo duda Ok, vale, tengo Uy, perdón Al soldado, el escudo, a los nativos La unidad que ataca desde el cielo, el comando, el elefante slug, el high-booster, el cyborg, el cyborg, el cyborg, el diamond, el big robot y el general murder Vale Vale Oh, eso fue trampa El tamán puede revivir Y bloquea el ataque especial Pero tiene poca vida, no es problema Con el personaje que ataca de arriba, hay la probabilidad de que le pueda pegar Ven, y la presión de los astilleros se mueren Fácil Es que es el comando Vale, muere el sabozo negro Esta es la temporada perfecta para cometer tantos asesinatos Vale, el home-booster, ahora es lo que suicida Vale, al morir, ok El efetín de dispara a tres bolas de fuego Es bastante bueno Vale, el no-kana bastante profesional Pero tratan de matar, ok Entonces es una patria de marciano porque me enseñan entre opciones de patria de ellas A Fio Al marciano Y también al problema Y estoy aquí con el marciano para aumentar la vida a la base Hay más high-boosters La va a alcanzar a un daño persevero Vale, murió uno al ataque Sí, sí, sí Tira el gumbi Pero el gumbi nada desperdiza tanto Up Igual sufre daño en este ataque especial Vale ¡Uy, tantos comandos! ¡Un ejército de comandos! Al ataque ¡A darle! ¡Vamos! Que venga la caballería Ah, tiene ejecutado Tiene ejecutado el partidario Vale Si el ataque se hizo high-booster puede afectarle Puede hacer un buen momento Le afectará a los comandos que tiene el oponente Y así hay la probabilidad de que pueda avanzar Es para que podamos avanzar ¡No! ¡Está perdiendo muchísimo! ¡No! 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 Hay que avanzar Dale Es que la luna tiene mucha vida Lo que es muchísimo No sé si estás avanzando por tu corazón Porque está produciendo demasiados Hay dos imangis Es que la imagen no puede No hace el ataque Si se mueve un momento Por eso no le quita tanta vida Pero el jugador Te hace el mayor esfuerzo Para poder aguantar Están avanzando No sé cómo No pueden defenderse Pucha Es que no entiendo Por qué no aguanta mucho Es que los bloquean muchísimo Los bloquean demasiado Parece que mueren rápido Usa personajes Que atacan Bastante lejos De momento a otro Pero el verlo Con el ataque especial Les aturdirá El ataque especial De la elefante Le afecta al dune Pero lo bueno es que no le afecta El personaje con el ataque especial Que es lo bueno Están bloqueando Trata de aguantar lo que puedan Familia Hay dos high boosters El ataque es decir De tener más efectividad Lo bueno es que con el ataque Es el dejar de los aturdes A los que se aproximan Al salir recientemente De la base Vale Daño Daño crítico Aturdimiento Vale Daimandy Perfecto Mató a la oruga Perfecto No sé quién va a causar Pero exactamente No creo que sea el Nokana Porque el Nokana A próxima vez A la oruga también Vale muerto Le quitaron más vida Perfecto El ataque es suicida Y el soporte no se da Vale Aymanji Ya está cerca De que a 20 segundos No sé si se va a hacer victoria Vale Es que creo que va a ser derrota Porque no pueden aguantar El todo A ver Malanzando El ataque especial A ver No Derrota A ver ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo No es posible Pero Voy a ver la estadística Para saber Un posqué ¿Sí? Llevo tres derrota No te creo Me causó más asesinato El deslaciado Pero causó más daño ¿Quién fue? El zapato de Mesea La oruga El general Ah hijo de puta Perdón Perdón No quise decir eso No pensé decir eso El problema es que No entiendo Por qué no pueden aguantar demasiado Y no entiendo Por qué derrota Al pasar tres Estos segundos De cinco minutos Al hacer empate Es una mala Es una injusticia Y no puede ser Que sea derrota No sé No entiendo por qué Pero Pero A ver Vale Envasó al lado El comando El mono No hay Heimbooster La tortura El elefante Slug De acuerdo Vamos a A ver Si será victoria Ojalá que sí Vale Es el mapa Meteros cinco Miramos un porqué Ok El invasalado De cada 198 Al causó daño El mismo Que hace la tara voladora Y también El Ay tramposo El mismo Que hace la tara voladora Y el mini ovni Ay no Está matando muchos Vale El sapotamesía se le encargará Vale Lo mando a la otra No hace asesino Pero le quito más vida Ay tramposo Muray Ataca ahí de arriba Vamos Muray Muray Perfecto Vale El mini ovni El elefante Fuera No hay maltrata animal No hay maltrata Ahora lanzaré las setillillas familiares No te van a aguantar Toda costa Ok Por aquí Te voy Hasko Uta Hasko No Tiene la Juan Vista También No se que el sapoto está usando Pero Curación Atama por saco Fuera Fuera El sapoto curación Está produciendo A la vez Tamposo No hay maltrata Y tiene que Y tiene que Tenga que Genea el mod Y les aumentó El daño Vamos La tortuga Fuera Ay, santa madre, no para de producir Vamos Dalmanji, vamos Ay, no, pasó tanto Pero le quitará más vida La tortuga muestra, perfecto Ay, mueve Ryan, robot Pero dale una nueva inversión, salvo de cuenta muchísimo Porque solo hay que decirle que va a hacer más daño No para de producir Ay, babas Ay, dale, es que se cae todo Familia, es que no pueden avanzar por el hecho de que Es que el Cyborg, ah, Leonel, no para de producir Sí, sí, aguanta muchísimo Vale, Dalmanji, vamos Dalmanji, vamos No, no, no se murió Pero está atacando desde el cielo Es que no pueden aguantar No pueden avanzar un metro No pueden avanzar un metro El plan de bot tiene una carga bastante lenta en el ataque especial, por eso Y además se muere muy rápido No debéis coger a este personaje, es muy malo Ya están cerca de la base El que poneleje de abajo no sirve muchísimo Por eso se mueren rápido Cuidado Ya están cerca de la base Que a un minuto y medio Creo que el tamaño es bastante pronto Porque al atacar de lejos Y al revivir Le permite aguantar más Esto es muy hardcore, familia, muy hardcore La tortura bloquea muchísimo Aparece, eh, alto, telemánico y asistencia a mi lado clara Otro Dalmanji Le cae Dalmanji y el ataque y me está bastante rápido Es bastante rápido Ok, Dalmanji y el ataque y suicida No Ay, aguante Otra tortuga Vale, muerta la primera Llegó otra La tortuga en este juego va a ser muy rápido En el método que necesita avanzaba lento Aguante, familia, aguante No, dos Que han 35, 30, 30 Debe aguantar, por favor No, ataque y suicida Le quitaron poco Él ya sabe que tengo el partido del vaciano Pero le quita poca vida a la base Ok Pero ahora si se ha cortado Víctora derrota Cuidado, ataque y suicida Quitará más vida a la tortuga Muerta 8, 7, 7, 7 Y aquí yo, ja, por siempre Miren el niño fiscal ¡Vamos! ¡Ay, familia! Por la puta madre ¡Oh, perdón! Derrota Familia Familia, no entiendo nada No entiendo por qué Este erota Ah, se acabó el tiempo Hay que irrar de tanto rato Y bueno, familia Lo voy a dejar hasta aquí No quiero mostrar la estadística Porque fue muy decepcionante Esta temporada Fue la peor En serio Las otras fueran más mejores Cuando jugaba esta temporada Fue bastante el colmo Y no entiendo por qué Los jugadores del Banky Tienen muy buena suerte Tenemos la peor Todos Hijo de la chinita Ya me importa Exactamente No quería jugar Pero quería nada Para animarlo Para hacer un juego Muy sensacional Referencia A Indy Cross De Femme Funky Versus Sans De Undertale Y la deje hasta aquí Ah, por cierto Vi cómics De un YouTube Llamado Ay, no sé cómo se llama Pero sube cómics De el blanco héroe Sobre Kung Fu Wa La fuerza de Min Cuando Min El peluche El peluche De Min En la quietilla El peluche Ni sin querer Y veo un comentario Que dice La fuerza de Min Más Su enojo La destrucción Porque ella es Una chica muy poderosa En serio Agradable En serio Es la mejor El mejor personaje Que han creado Y espero que les haya encantado De disfrutar el video Denle gracias A mi canal A mi canal A poder hacer La caricatura Porque me sorprende Un montón Hasta el combo Al infinito Más allá De todo el universo Y nos vemos En el próximo Y hasta la próxima Gracias por ver Los quiero Adiós